La Argentina en su momento, durante todo el año pasado, pagó 3 millones y medio, hasta 3 millones y medio de salarios privados, directamente a la cuenta de los trabajadores. Eso hizo que se sostenga el nivel de empleo y que las pymes traten de sostenerse con muy poca actividad. Luego, cuando se empezaron a recuperar las actividades, es lo que estamos viendo hoy, que la Argentina este año va a crecer al 10%, es uno de los países que más crece en la región, y va a recuperar en un año lo que perdió en la pandemia. Los niveles de exportación ya son superiores a los del 2013. La Argentina ya está llegando este año, tenemos expectativa en llegar por lo menos a los 72, 75 mil millones de dólares de exportación. Esos registros no se tenían desde el año 2013, por ejemplo. ¿Se puede hablar dentro del Gabinete Nacional, en conjunto con el Gobernador Omar Perotti, para poder ir saldando esa deuda? Sí, seguramente. Es una sentencia con la cual se va a cumplir y habrá que avanzar en cuáles son los instrumentos más adecuados para cumplirlo, pero sí, naturalmente, que se va a cumplir y que se va a avanzar en conjunto con la provincia para ver cuáles son los mecanismos más eficientes para cumplirla. Ministro, aprovechando su visita, quería consultarle sobre la implementación del pase sanitario, si usted es parte del Gobierno Nacional. Bueno, nosotros lo que venimos viendo es que en distintas partes del mundo se utiliza un pase sanitario que tienen otras problemáticas, la Argentina no tiene esa problemática, la Argentina tiene un nivel de cobertura de vacunación bastante más alto que esos países. Por eso aquí se aplica o se busca aplicar para eventos masivos, para eventos donde hay mayor riesgo, básicamente. Para esos eventos de riesgo, bueno, tener la certeza de que todos los que están participando de esos eventos lo hagan de forma segura con las dosis completas de vacunaciones, solamente eso.